El 2013 fue un año desde la parte personal muy importante para mí. Cedí la jefatura de carrera y eso me dio muchísimo más tiempo para poder estudiar y volver a retomar mis actividades académicas. Y por otro lado, fue un año de una gran satisfacción personal porque tengo un hijo, trabajando aquí en la universidad hizo parte del evento con el Solar Car que estuvo en Australia. Entonces realmente fue fantástico. Y para el 2014 pues deseo que la universidad siga arqueciendo como lo viene haciendo, a un ritmo bastante acelerado. La parte de proyección, la parte de investigación, la parte de nuevos proyectos y que el departamento de música también siga haciendo todos los proyectos que realmente tiene en mente y que los pueda realizar y llevar a buen término. Este año 2013 fue lleno de retos, expectativas, sueños cumplidos. Y para el próximo 2014 espero crecer profesionalmente la universidad de AFIT y cumplir otras metas personales que tengo. En este año que termina fue un año de grandes satisfacciones a nivel personal, tanto en lo laboral como en la parte profesional. Afortunadamente tuvimos muchos logros con mi equipo de trabajo y avancé más en mi carrera. Tengo como proyecto pues como para el próximo año pues continuar con mi carrera, seguir avanzando mucho más y pues avanzar como en lo personal y en lo profesional. En este 2013 desde la Oficina de Relaciones Internacionales logramos muchísimas metas. Se vienen grandes cambios y grandes retos en 2014 que esperamos cumplir con el apoyo de toda la comunidad de AFITENSE. Tenemos cerca de 70 y pico estudiantes en este momento por fuera. Vengan a la oficina para que los vean, son nuestros agentes de Santa en el mundo, son los pequeños regalos que mandamos a otros países. Para mí el 2013 fue un año de muchas cosas muy buenas porque fue la reacreditación del departamento, hicieron los festivales muy buenos, vino mucha gente y mucho que agradecer. Yo enamorada de AFITENSE. Para el 2014 esperamos pues que todo siga como viene y mejorando con muchos proyectos a nivel personal, familiar y profesional y acá en la universidad. Este año 2013 para mí fue un año muy bueno, me sentí muy feliz trabajando acá en la universidad, con mis compañeros, en el Centro de Educación Continua tuvimos unas metas altas pero fueron alcanzables, tuvimos muy buenos resultados, trabajamos en equipo, nos apoyamos muchísimo, tuvimos mucho apoyo también por parte de los directores. Para mí el año 2013 fue un año de mucho positivismo y muchos triunfos y éxitos en cuanto a mi labor como empleado aquí en la universidad y también como estudiante de comunicación social que soy aquí en la universidad. Entonces lo único que tengo para decir es que el año 2013 fue un año completo de éxitos y logros pues en esas dos etapas de mi vida. Y para el 2014 pues espero también muchos logros y muchos éxitos y que la institución siga creciendo como ha venido ocurriendo últimamente. Desde el SEC les deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Felices Fiestas les desea! ¡Planeación! Corporación Amigos y AFIP y Auditoría ¡El MVA les desea una ¡Feliz Navidad! ¡Vivo les desea una ¡Feliz Navidad! El Centro de Informática les desea una ¡Feliz Navidad! Desde la Dirección de Idiomas de AFIP les deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Proyecto 50 les desea ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Proyecto 50 les desea ¡Feliz Navidad! Gracias.